hola gente bienvenidos a un videito más del star city sin un videito más para el canal en esta ocasión vamos a presentar este hermoso vehículo este sería el grey cat stv y este vehículo es más que todo para exploración y la ayuda y sería la ayuda idónea para lo que son búnker es gente les voy a mostrar por qué primero pues les voy a hablar un poco de este vehículo este vehículo pues es de la empresa grey cat como bien lo dije anteriormente son los mismos creadores del ptv del rock de minería entonces este vehículo es de esa empresa que en realidad es una empresa relativamente nueva en el star city se no tienen mucho pero para mí este es uno de los mejores vehículos gente que han sacado es un vehículo pues con el mismo diseño de un monterito de un jeep y pues prácticamente a mí me parece hermoso yo les voy a leer lo que aparece en la página para que ustedes ya de ahí deduzcan el stv es el vehículo más rápido jamás creado por grey cat su aceleración y velocidad máxima son las mejores de su clase gente vamos a ver qué más nos dicen a ver si tenemos alguna leyenda del vehículo creado para profesionales por profesionales gente vamos a ver listo tenemos unas especificaciones técnicas de 4.2 metros de largo de ancho tiene 2.8 metros de ancho y de altura tiene 2 metros tiene para dos tripulantes gente un almacenamiento para dos cajas de mano es decir armaduras cascos y tenemos una velocidad máxima de 40 metros por segundo el estilo pues es un estilo clásico y deportivo como tal y este tiene pues varias versiones en la versión waybone de este vehículo puede estar disponible en eventos futuros gente qué más les puedo decir de este vehículo no eso sería todo pueden seleccionarle pinturas al vehículo si lo desean eso sí tiene para varios cambios vamos a entrar a verlo lo que es en sí su carrocería a mí en lo personal este es uno de mis vehículos favoritos gente es el que por no decir que es el que más me gusta sin mencionar pues obviamente los de anvil que son no son vehículos sino tanques esos ya son aparte pero en cuanto a jeeps y vehículos pequeños este es mi favorito tenemos acá pues esto es como plástico o fibra de pasta tenemos unas luces led direccionales tenemos un bumper delantero con dos agarraderas keep clear wheel in use tenemos unas llantas unas ruedas todo terreno gente diferentes a las que estamos acostumbrados de ver en las cuatro ruedas tiene tracción en todas tenemos una llanta de repuesto tenemos el logotipo de grey cat sus guardabarros la ventaja es vehículos que tiene racks para cargar para tanto para el copiloto como para el piloto cargar sus armas tenemos una tapicería en color naranja bordeada en un plástico como el color grisoso tenemos allí el timón con sus botones respectivos una rejilla de ventilación unas luces led tenemos las botoneras del engineer y el power de la energía y del motor el tablero un tablero digital tendríamos sus dos pedales al parecer es automático y tendríamos acá atrás un acceso a lo que es abajo sería para abrir lo que sería bueno arriba sería lo que es el storage del vehículo de 125k de capacidad en su cds u interno y tendríamos en la parte de abajo tendríamos un cajón que es el que nos mencionó al principio para guardar los dos bloques de armadura vamos a ver si podemos hacer ello como pueden ver podemos poner ahí las cajitas digamos vamos a ir a sacar armadura artnex pues ahí nos cabe lo que son los pantalones y la armadura y el casco no lo llevamos en la mochila con las con los brazos aunque los brazos no caben en la mochila pero pues fíjense ya tendríamos ahí un buen espacio de almacenamiento para cuando lo necesitemos gente ahí ponemos sus cajas y pues para que esto vaya cubierto lo guardamos queda protegido es muy útil ese espacio gente listo y tendríamos entonces ya aparte de esto gente sería los stop traseros son led también tendríamos el asiento del copiloto pues que en realidad no tenemos ninguna función allí no tenemos para hacer mucho no sé si desde el copiloto podamos manipularlo desde acá no se puede hacer nada más que si al caso deberían sacarse un arma o algo para poder defender listo vamos que ya estoy empezando a ver borroso gente empezando a ver borroso el calor vamos a refrigerar nos vamos a bajar la temperatura rápidamente es un vehículo de exploración gente lo recomiendo bastante lo recomiendo bastante para que vayan a hacer misiones el vehículo tiene un precio de alrededor de 22 mil si no estoy mal de pronto me estoy equivocando gente pero no pasa de 30 mil eso se los aseguro el vehículo es muy bueno y muy útil para todo lo que son misiones de hume si me equivoco en el precio mis disculpas gente pero el vehículo no es costoso iba a ser yo si listo ya bajamos la temperatura listo vamos a probarlo gente tenemos dos simples botones en este vehículo gente que serían tanto el de encendido como el del pobre entonces vamos a darle todo encendido de una vez tendremos un tablero un tablero manipulable para mostrar comunicaciones ventilación energía y estatus del vehículo en perdón los targets localizados estatus del target es decir pues el estado en el que está el objetivo si le han disparado pues ahí nos va a mostrar qué daño tiene el objetivo tenemos al lado un velocímetro en metros por segundo con su logotipo de greycat y la temperatura y tenemos un radar lo del radar me parece súper simpático porque es muy útil este vehículo para mí en lo personal es de los más estables gente tenemos la luz si se enciende en la comparación del ptv se siente muy bien responde bien gente es un buen vehículo ha hemos nos nos no no ni y este vehículo pues prácticamente cabe en todas las naves gente ustedes pueden meter casi en todas las naves de hecho es más pequeño es más pequeño que el rock este no pone tanto problema a la hora de subir, podemos subirlo hasta impulsados y entra fácil en la bodega gente ahí queda fíjense que es más pequeño que el rock ahí lo apagamos un vehículo interesante gente, interesante por aquí pues lástima que no se le abra la capa, la tapa del ah, sí, sí se abre gente esto no lo sabía yo uff, hermoso gente, hermoso, eso yo no lo conocía fíjense, podemos, hay que cambiarle los a ver si nos deja eso yo no lo sabía gente bueno al parecer no tenemos un asset ah pero esto es para hacer salvage bueno no tenemos algo para jalar una pistolita la lástima ah bueno acá hay otra no, no me deja utilizarla pero bueno el caso es que podemos sacar esto, esta batería y cambiarla por otra eléctrico el hombre y uno start work y tenemos aquí otro botón que sería para cambiar los componentes de abajo ahí no los expone bonito gente, bonito este vehículo es muy completo gente, es de mis favoritos es de mis favoritos pues nada gente, hasta ahí dejamos el videito este vehículo lo pueden comprar exactamente en Lordville en Newville y como les digo está como en 25, 22 CSUs entonces para que vayan y lo compren gente es muy bueno, se los recomiendo y nada, dejemos el videito hasta acá un fuerte abrazo no olviden darle su like si no están suscritos suscríbanse créanme que es un solo clic y me ayudan bastante gente les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao mi gente